¡Suscríbete! ¡Cinco! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Ya! Ahora vamos a hacer los días de la semana, ¿ya? Ya, los días de la semana. Uno, dos, tres. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Tres, sábado, domingo. ¡Bravo! ¡Bien! Ahora sí las oraciones. ¿Cuáles eran las oraciones? ¡Ah, me gusta mi perro! Vamos, uno, dos, tres. Me gusta a mi perro. ¡Oh! ¡Ya! ¡Bien! Ahora, ¿cuál era de la jirafa? ¿Cómo era de la jirafa? Mi jirafa come hojas. Mi jirafa come hojas, ya con la boca abierta, bien abierta, con mi deporte, comer la manzana. Vamos, uno, dos, tres. Mi jirafa come hojas, bien, ya. Vamos a la última oración. ¿Cuál es la última oración? El gato. Ya, el gato, pero... Come sardina. Come sardina. Ya, vamos. El... ¿Qué tal va? El... El... El gato... Gato... Come... Come... Sardina. ¡Bien! ¡Bravo! Ya ves, no tienes más. ¡Bien! Y eso. Y ahora vamos a tocarnos la barriguita para ver cómo sube y baja, ¿ya? Ya vamos. Uno, dos, tres. ¿Sientes cómo tu barriguita sube y baja? Ya, otro. Ya, vamos acá arriba. ¿Dónde sigue? Vamos a tocarnos ahí. Ya sube y baja. Eso. Ahora vamos a tocarnos el pecho. Arriba el pecho. Eso ya. Uno. 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 Ya es Neymar. Listo. ¡Gracias!